hola mi gente cómo están espero que se encuentren muy bien y yo les traigo esta reseñita de la marca de esta crema que se llama de la marca PERT dice que aquí que es óleo nutritivo es crema para peinar dice 7 dice con 7 aceites y extractos florales dice que es para cabello largo y extremadamente dañado yo no lo tengo dañado y me está bueno cuando me lo dañé ya hace tiempo ya hace años empecé a usar muchas cremas y encontré esta crema que me gustó por su olor y por su consistencia porque si dura uno este con la forma que uno le da el peinado si dura y huele huele muy rico huele a pues a poquito floral a limpio a fresco a limpio a fresco y yo me lo aplico así le doy formita como de ondas al cabello y me hago un partido y este pues es lo que hago con esta cremita huele muy rico y si se por ejemplo se seca el cabello y uno quiere que vuelva a agarrar la misma forma o porque se despeina o no se hace mucho aire vuelves a mojar a humedecer las manos con agua y le vuelves a dar este formita al cabello y se vuelve a hacer otra vez la misma formita con el con esta crema de la marca PERT esta me costó 33 pesos dependiendo de lo compren a veces hay ofertas en tiendas como el chibi o lo he encontrado más en el chibi y en el del sol en las demás tiendas no no me acuerdo haberlo visto esta crema que también manejan una un rociador con con aceitito y también huele bien rico pero ese vale 80 pesos y este vale 33 pesos máximo 40 podría decirlo así y entonces se me hace muy buena crema por si le gustan probar eso sí no es una crema orgánica es una crema este normal dice que dice que dice que el secreto para un cabello natural hermoso que siempre quisiste es ver sentir y oler dice aquí pues que se usa así con cabello seco o mojado y que te peines de costumbre y no se enjuaga no enjuagar así que espero que esta receita les sirva les digo esta es una crema que a mí en lo particular si me gusta aunque no es orgánica me gusta como me deja el cabello las onditas que uno pues si quieres darle como tantito honditas el cabello si lo mantiene así luego si se te seca el cabello puedes ir al baño y moverse a las manos y volver a dar su forma entonces el precio también está muy muy accesible y huele muy rico y trae 300 mililitros de producto así que espero que esta reseñita les guste que ustedes me comenten si ya no esta crema bueno nos vemos para la próxima primeramente yo sí que se me cuida mucho bye